aquí ya vamos a ver a dónde vamos a ver las mil para ver si ya tiene elotito vamos a ya que más y a ver si hay pipianes ya que sembran unas matas vamos a aprovechar y vamos a tener un pipiancito para hacer un sopito de frijoles y un sopito de pollo miren mi gente aquí llevo la comida ve si no sale una colebra pero ellas no tienen huesos no lo que roban si pero las otras cosas no como las olugas que se comen el maíz los gusanos miren por las mil como están de chulas ve que hay una que ya va a dar elotes o ya de haber unas que ya tienen y los otros otros kilos faltan restos para allá hola niña no es mi yo voy ansiosa de ver si hayamos los pipiancitos no pues si por allá están las montañas ve aquí allá hay una y que ya se oscurecieron y por allá hay más aquí falta bastante va pero ahora está más bonita la entrada porque porque yo me recuerdo que una vez que vine no se podía entrar estaba bien feo si pero han echado balastros se ve bajaba que si han arreglado las calles como una vez que venimos aquí con mi hermana y mi cuñado esto fue serio porque era un rodazo un pangal terrible pero miren mi gente esta hermosa esta esta colonia ahorita pues hay como solaria todavía la gente no ha construido pero falta que construya hay unas casitas ya bonita ya la gente ya empieza a construir cabal mi gente esto es bien lindo miren el campo aquí vamos una calle toda una calle con piedras pues aquí en el salvador abundan las calles así naturalitas de tierra pues solo les echan a veces piedras de esas de grava que le dicen haría falta que se menten los callejones hacia eso correcto uno allí se va a reventar los dientes si uno no tiene cuidado eso es cierto mira pues ahora esta calle miren pues se va larga y es larga debajo hay algún tinaco miren hay algún tinaco ajá ya vamos a ver aquí estamos aquí descansando ya recuperamos energía ya para seguir adelante ya venimos desde desde el empezar de los mandos venimos hasta por aquí hoy está soleado hoy a seguir caminando va pero aquí hay sombra va aquí hay un gran palo al menos nos tapa un poquito no pero no se tapa un poquito no sé es de conacaste es de conacaste negro es que es belleza el campo como les repito aquí ya vamos miren allá hay un montón de mirpas hay un desde allá venimos de todo el toque desde aquello venimos esas nubes lo único que van a hacer es bloquear hasta que vengan las verdaderas nubes de agua es lo bueno porque vamos a lograr a llover por la noche ya veía que iba a llover pero no terminó lloviendo hasta más noche ya como las 8 o 9 de la noche no sé pero lo bueno es que nosotros vinimos a tiempo eso sí va y aquí vamos aquí voy yo que es una casa que mi tía me ha contado que han hecho recientemente está bien bonita está bien bonita está bien bonita está bien bonita vaya está esta es una casa de las notificaciones vamos a ver un solar miren que casa más preciosa en el campo bien enrejadita con el de los perros en la noche los perros a comerse la gallina los gatos diría yo los gatos mira que bonita lo bueno es que cuando está lloviendo no se puede venir para aquí afuera y ver como llueve a disfrutar de la lluvia ajá ayer cayó una tormenta ya por como las 8 o las 7 de la noche bien lindos árboles ahí pega el sombra miren ese allá hay uno grandota por allá vienen las nubes ya tal vez llueve más noche ay si porque nosotros seguimos a la rumba si seguimos seguimos terminando si que hay otra milpa miren es lo bueno porque no está todo enlodado ay si no fuera un pango como ahorita está bien lo miren no caminaran o no porque seguro que uno ajá y ahora porque caminos están muy bonitos ayuda mucho a los que han tirado aquí en estas calles si piensan duran más el afirma el vamos a buscar una manera de levantar la pata si porque miren nos decimos la pata y es el pie la pata de vaca y nos queda uno ahí miren pues los pies como que los pies como que a donde pues voy el tío y ahora lo voy a meter acá porque yo no me voy a dar más amor si te va a agarrar eso sí tenerlo por seguro miren este charquito la vamos a lavar esto está divertido jajaja salir de paseo está más divertido salir de paseo aquí en el campo yo tengo que tener cuidado porque me vine con calcetines también aquí en el campo miren así se disfruta aquí la naturaleza si el hogar pero es bien porque por lo menos va a decir ahí los tíos uno esa es la cosa y ya estamos cerca del destino querido donde vamos mi gente pues si miren otra vez la señora ya nos abandonó si la ha levantado yo ando buscando donde pasar porque no va a quedar ahí en el fango no pues si uy chica otro miren no hombre estos camiones ay ya va a ser mentira jajaja a ver a ver déjeme ver miren mi gente que esto está serio ya va a dejarlo tenemos que buscarlo más seco pero jajaja no está tan fácil aquí huele a vaca aunque sea lodo huele a vaca anoche hizo una tormenta bien linda y eso ha dejado así fuertísima si y toda la hambre de los elotes los llama uy miramos jajaja jajaja miren los zapatos pegados en el fango miren que la hambre seria si jajaja bueno miren aquí esta milpa ya va a dar elotes puede que ya vaya a dar o ya hay alguna ve miren ahí está el retoño aquí hay otro yo voy a limpiar aquí porque bueno mi gente bella ya llegamos a nuestro destino miren pasándonos muchos panguitos por ahí pero ya estamos aquí en el lugar y aquí estamos bajo un palo de colocante hermoso la sombra miren yo mi piecito ve como lo traigo ve mi pobre tillita se fue a dejar en todos los pangos que había jajaja como con pura llena me viene así de que solo mi hermano es que no mi mami porque andaba viendo por donde pisaba porque dijo yo quiero llegar limpito a mi destino pero miren ya llegamos aquí estamos ya todo el esfuerzo valió la pena miren mi gente mi gente linda esa es la milpa linda hermosa que me han regalado pues y así es que gracias a esa persona que me regaló esta milpita y gracias a dios hay elotes van a ver elotitas entonces ella va a ser muy bendecida por este regalo que me ha hecho mi gente hermosa así es que son bendiciones de parte del creado miren hermosa esta esta milpa que si si dios me la va a bendecir porque de acá voy a comer elotita y voy a tener maicito así que muchas bendiciones para ella las tortillitas si que derramadas las bendiciones para su familia enterita aquí está toda la milpa aquí está toda la milpa esta tierra apesta horrible ah no pues si como está podrido de lo que le cae como es barriato pues si como le pueden decir las matas si quedan miren mi gente chiquita que con un niño puede cortar una un racimito de guinigo y este es lo que le podemos ayudar para nuestras casas aquí está perdiendo el filo que le di cabal pero pues todo sea por comer tamalitos ah pues si ya tienen todas las hojitas en la casa las matitas ya no se les buscaba la que cuesta encontrar a veces en hojas bueno pues miren mi gente ya llegamos aquí hasta una huerta si no me recuerdo si se le decía y pues miren aquí están las hojitas ya para hacer unos tamalitos pizques o los tamales que todos conocemos los de carne y pues darles gracias por todos los por el apoyo que dan a los canales les agradecemos mucho puch les agradecemos mucho y pues les pedimos que nos sigan apoyando dándole like y suscribiéndose bendiciones bendiciones Amén Marcos Música Arriba el salvador Música 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 Música